Y ya está. Bueno, acabo de ver más para las partidas aleatorias, las rojas. Vamos a ver qué sale de todo esto. Elegí a ese personaje Bylow y le puse una mochila con esa que tiene pegado debajo del culo No me gusta señor Así que ahí estamos con Bylow Yo soy el cabrón que se tira solo Voy a hacerla en siempre, vamos a ir al culo ¿Vale? Y vamos a volver con el grupo, ¿eh? Somos gente de Juárez de Chile Vamos a golpear acá, porque somos Juárez de Chile Si no nos mata nadie ¿Ves que con la mochilita ya no tiene eso que le cuelga por debajo del culo? Así que bueno, acá luteamos Las mochitas Y El primer lugar Y vamos mejor preparados, porque me quedé ahí medio en la pensativa Y Y Y Y Y Y A ver si aprendo a usar el de rebobinar, ¿eh? A ver cómo se aumenta A ver si puedo mejorar la clase o no Vamos a ver cómo va a salir de la parte Los compañeros están ahí en down down Y 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 1 minuto 1 minuto ¡Suscríbete al canal! 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 No. No. Enemies near. Supply box here. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. Engine the enemies. Enemy down. The airdrop is coming. Enemy down. Enemy down. Enemy down. ¡Suscríbete! 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 Bueno, está bastante entretenida la partida. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fue bastante bien Bueno, 5 bajas Para mi Mi style De caso al gamer Está bastante bien Bueno, así que Me voy a ir a Monastery A locura de Monastery Perdón, señores Me dio la tos Y señoras Queridaos Queridaos Disculpen Bueno, ahí estamos Y nos despedimos Con esta imagen